Bueno gente, estamos en el camerín, varias de Amor o Muerte Trabajas malinas Trabajas malinas, espero que les guste Trabajas malitas, eh Puede ser Bueno gente que os lo ve, estamos entrando a la obra de Amor o Muerte Vamos a entrar detrás del escenario Lo que va a ser la obra Saluda, hola Atrás estamos grabando un poquito Toda la producción, quizás Toda la apuesta Uy, mirá el corazoncito Están las losers Vamos a entrar detrás de escena Aquí están los bailarines Con todo esto te van a maquillar Bueno A ver Decime, que se siente ser maquillada por la señorita Es un placer Es un placer, es una buena maquilladora Chupido No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Estamos en esta oportunidad con nuestra amiga Quinter Quinter, ¿Qué opinas sobre la obra Amor o Muerte? Bueno, esas fueron las palabras de Clipper, fue extensa su comentario ¿Unas palabras más? ¿Sí? ¿Pero antes de terminar? ¡Bueno! ¡Gracias! Un saludo a Clipper, un saludo a Maudencia Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Espero que les haya gustado este video Estamos grabando Amor o Muerte La obra musical trata sobre el patriarcado Que son historias pequeñas de mujeres maltratadas Bueno, apoyar esta causa, así que ni una menos Bueno gente, ya estamos listos para la obra Amor o Muerte Espero que les guste, les voy a pasar algunas tomas de la obra En su sentido literal significa gobierno de los padres Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social En el que la autoridad traje el varón Jeje de familia, dueño del patrimonio Desde que formaban parte de los hijos, las esposas, los esclavos En las relaciones humanas surgen conflictos en las relaciones de pareja también Las discusiones, incluso discusiones fuertes, pueden formar parte de la relación de pareja En relaciones de pareja conflictivas pueden surgir peleas y llegar a la agresión física entre ambos Esto, que podría cantar potas de violencia que serían censurables y perteneces Formaría parte de las dificultades a las que se enfrentan Hablándome a mí misma en un espejo Pero no era negada lo que vi en el reflejo No era una persona, no era nada lo que vi en algún momento viejo Yo era una persona, si apostara todo, porque quedaría perplejo Y yo no puede cambiar, ni se decidirá De que te rogues atrás Y ahora mi papá, nena, no puede cambiar No más, decidirá tratando Si me batan por la puerta, y si me batan despacito Y yo de nada me di cuenta, no entiendo nada de lo dicho Yo te llevo a actuar tu paz, y cada cosa de paciencia Que me batan y me quedo pensando Que doy mucho más de la puerta No me di cuenta, no me di cuenta No me di cuenta, no me di cuenta No me di cuenta, no me di cuenta No pienso con mirarte solo para morir Tengo tantas heridas por todito el cuerpo Que no puedo ni acomodarme para dormir Mi querido público, hoy soy toda de ustedes La fantasía creada de un hombre El sexo atiende en las redes La mierda censista, que nos gusta tanto y que prefieres El circo barato, pero no tanto Yo sé que me quieres Mi cuerpo perfecto, que tus hijas desean y sueñan La vaca amistosa, del varón que siempre me cuentan De vistas azudas, de vidas ajenas me enredan Yo espero sentada, como la bella perlada que tiene estas Muchas gracias Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida ¿Sabes por qué? Porque tengo a Anel Mucho choco como Anelca Millonarios, pendejos sin un peso Que me recofra la garganta Son divinos Hombre con mucho dinero Que tienen de 4 a 18 Cuatro casas, canciones con 20 dentro No sé, mega El mejor de mi vida Y los cordoneses son los mejores ganchadores de un planeta Te digo Yo me llego como a los brasileros Son libres No tienen previa No van a la... Te digo, me digo No es que ni se enamoran Ni se quieren casar del mar Ni se quieren casar del mar Ni se van con las pelotas Así que la paso ¡Bomba! Tengo dos o tres ocasiones ¡Yyyyyyy! ¡Nada! ¡No se fueron al carajo! ¡Nada! Bueno gente Si les gustó el video Nada Dale un enorme like Comenta Y compártelo con tus amigos También te dejo mi red Tu serie Aquí, aquí, aquí ¡Yyyyy! Bueno, quiero agradecer esta ayuda a Sofía de Lucía, nada, muchas gracias por vernos, chao, chao, nos vemos.